¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Ya estamos aquí, se acabaron las vacaciones, se acabó el fin de semana. ¡Viva las mamachichos! ¡Viva el cacao maravillado! Temazos que os he pinchado aquí. Esto vosotros pedís y yo os sirvo con música. Ahora no, porque si no me voy a cargar el directo. Ya sabéis que tenemos aquí a Peluquito siempre aguantando el tipo. Peluquito, Manu, Javi, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Enrique? Pues aquí estamos una semana más. Bueno, una semana más no. Al menos Javi y yo llevamos como dos semanitas, Javi, sin aparecer por aquí por el ranking. Una fue porque, por diferentes motivos personales, tú y yo coincidieron y no pudimos estar. Y la semana pasada porque había puente y había que respetar las fiestas. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás tú? Pues bien, yo contento aquí de ver que Orchato, que eres tú, se ha suscrito a comprar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! Esto está bien, esto está bien en verdad, chicos, porque así tenemos la perspectiva desde los dos lados. Muchas veces tenemos que preguntarnos a nuestros amigos patreons. Oye, ¿cómo veis vosotros cuando lanzamos una encuesta? ¿Cómo es que? Pues mano, se suscribe a nuestro propio canal y así nos cuentan en primera persona. Ahí está, ahí está. Desde sus ojos, cómo es la experiencia de suscritos. Gracias a todos los que estáis suscribiendo también, Héctor o JPG, JP11, JPG, como si fuera una imagen. Y Monky de Cer, que también se acaba de suscribir a Prime por todos los meses. Bueno, según pone por ahí, que a lo mejor son más, ¿no? Porque a veces creo que no cuadra exactamente muy bien, ¿no? Lo de los meses de antigüedad que aparece o tal, o al menos yo creo que a veces falla un poquito. Y bueno, chicos, cuantísimo tiempo, ¿eh, Enrique? Sin tenerte aquí, sin estar nosotros contigo en el ranking de Reconectados. Sí, sí. Pero oye, tenemos que volver, Javi, y aquí estamos de nuevo para darle cañita al asunto y ver las votaciones que los patrones, recordad, ahora son ellos los que votan, han tramado para esta semana. Y uno de los juegos, además, Enrique Manu, va a estar en sorteo. Cuando lleguemos a su posición os diré, este, lo cogemos, pum, y hay un código ya preparado para uno de vosotros, para uno de nuestros Patreons, que ya sabéis que tenéis papeleta automáticamente, o para los que estáis suscritos a este canal de Twitch. Es decir, ya sabéis, arriba a la derecha, en el icono de la suscripción, que es en la coronita esa, ahí simplemente seguid los pasos, si tenéis Amazon Prime os sale absolutamente gratis, y a nosotros nos ayuda un montón a poder seguir, y entráis en el sorteo, cuyo ganador o ganadora voy a decir al final de este video, Javi, que estimamos, compañeros, perdonad, en torno a una hora. Vamos a intentarnos pasarnos una vez más. Que no, que yo mañana no trabajo, aquí hasta las 12 de la noche. Que te iba a decir, Javi, que ha hecho reo, ha hecho reo de suscripciones ahora mismo, como se nota que hacía dos semanas que no aparecemos por aquí. Gracias, Frankos251, gracias DarkoU13, gracias BepoGamer, gracias XDXD787, gracias LordGadroid, gracias a todos por estar aquí, por ser mucha gente de nuevo, ¿no? Me alegra que os acordéis de que hay ranking de reconectados cada domingo a las 8 de la tarde. Y, Enrique, si quieres, Javi ha dado las directrices... Es que me estoy intentando suscribir al canal, pero como tengo que cambiar de cuenta, que ya se me habrá colocado la suscripción, pero no me va... El caso está que, como Javi ha dicho, vamos a intentar respetar que lo que es el formato del ranking dure exactamente una hora, para que así los que no tengáis tiempo, los que incluso lo habéis indiferido y queráis únicamente una hora, lo podáis ver. Si luego resulta que salen debates o salen cuestiones, las trataremos a posteriori. Así que, ya digo, lo que es el ranking una hora, pero a lo mejor la retransmisión dura más, como suele pasar, por ejemplo, cuando tenemos ese reconectados VIP, que ocurre una vez cada mes. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo toca? Dentro de dos semanas, ¿no? Sí, es el último domingo de cada mes, así que tocará... Sí, el próximo domingo es 25... A ver, el próximo domingo es 25... Ah, no, pues sería el próximo domingo ya el VIP, porque si no, el 1 de noviembre, además festivo, vale, sí, pues la semana que viene reconectados VIP. Vale, Javier Andrés, necesito que... Ahí tenemos un tema logístico, como me he del logado de la cuenta de reconectados para poder suscribirme, pero ahora no puedo suscribirme porque no me acuerdo de mi contraseña de Twitch. Vale, necesito... Necesito que me pase el código de autentificación de la cuenta de reconectados. Vale, te lo paso, te lo paso, te lo paso, está todo preparado aquí. Si no, no voy a poder poner la cuenta. Bueno, en directo la idea de Enrique para ir en directo al canal de reconectados en Twitch. Ahora cuando me llegue el código... Esto pasa siempre, por cierto, el rollo de que Enrique diga, oye, que quiero retransmitir no sé qué, enseguida... Sí, sí. Oye, Javi, pasame el código. No, en teoría no hace falta porque... A ver, se queda guardado, lo que pasa que ya sabéis cómo funciona la tecnología. Ahí está. Gracias, por cierto, Lorde Uyengi, por esa renovación de Twitch Prime también. Vale, ya voy para adentro. Y bueno, mientras Enrique intenta solucionar este desaguisado que acaba de realizar, pues bueno, pues la gente sigue entrando. Mira, 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 peluquito cómo está aguantando el tipo aquí con 20.000 pestañas. ¿Qué le he hecho, peluquito, yo? Que no me hace falta pecer una boya ni nada, ¿eh? Explica un poquito, Manu, cómo funciona todo el ranking porque todavía puede haber gente nueva y mientras Enrique va terminando de cuadrar. Y Enrique, si quieres, ya vete abriendo la... Voy a recordar muy rápidamente en qué consiste el ranking. Nosotros elegimos una serie de juegos que consideramos que durante la semana han sido importantes, ¿no? Ya sea por hype, por noticias positivas, por cualquier tipo de cosa. Y los ofrecemos a nuestros patrones para que ellos voten cuáles consideran que son los mejores, ¿no? Los que más hype les ha dado, nostalgia, etcétera, etcétera. Entonces, durante dos, tres días, ellos votan. Nosotros estamos ahí también para recordarles que voten, que hagan la votación. Y de esa vez se constituye un ranking de los 15 primeros. ¿Qué pasa a nosotros poquito a poco durante la retransmisión de hoy? Vamos a ir desvelando cuáles son esos 15 primeros juegos que han salido resultados de esa votación. Y al finalizar, aquí en Twitch, todos aquellos que estéis viendo el canal de Reconectados, votaréis el orden de los cinco primeros. Es decir, que lo que vais a ver es un ranking estático, excepto las cinco primeras posiciones que vais a ser vosotros, quienes votéis cuál es el orden correcto. Es decir, el juego de la semana, por decirlo así, lo vais a decidir vosotros. Aquí, en vivo y en directo. A punto de terminar el ranking de Reconectados. Por eso vamos a pedir a todos que activéis, por favor, vuestro chat. También, para participar en el sorteo, sabéis que necesito que pongáis algún comentario, lo que sea, porque la aplicación que usamos para sacar ganador utiliza todos los nicks que hay en el chat, ¿vale? Entonces, iros abriendo el chat, si nos estáis viendo en directo aquí en Twitch, para que cuando aparezca la encuesta de cuál es el juego de la semana para ti, pues podáis votarlo también y luego ya recojamos votos y saquemos ganador. Por cierto, amigos Patreons, novedad, lo decíamos el otro día. Ahora, al votar los juegos, podéis activar que os entre un email con vuestras respuestas. Así que todo el mundo ya abriéndose ese email, si lo solicitasteis, para ver si vuestros votos han sido compartidos o no, o en qué ha quedado la cosa y así darle un poquito más de emoción. ¿Vale? ¿Estamos ya, Enrique? ¿Lo tienes? Sí, está ya todo controlado. Yo paso, si queréis, ya la posición general del ranking. ¿Entramos con el quince del tirón? Sí, claro. Por cierto, y muchas gracias a Javi y PG por su renovación en Prime. Gracias, toca yo. Ahí está. Pues nada. ¿Qué tal, Enrique? Final Fantasy 16, o 16, como dirían los cordobeses. Ahí tenemos ya alguna que otra novedad y tenemos esas tres últimas posiciones del ranking. Final Fantasy 16, Enrique, Javi, que está a punto de abandonar ese top después de bastantes semanas, yo creo que desde el principio, que se ha colocado ahí, entre los quince primeros juegos, los juegos más deseados por nuestros patrones. Se ha conseguido colocar, desde luego. ¿Cómo se llama el personaje protagonista? No tiene nombre. ¿Y a qué corresponde? ¿A qué casa? Eso tampoco se sabe. Solamente se sabe el nombre del niño que hemos hecho aquí un chiste que no sé si lo queremos pronunciar. Lo queremos pronunciar. ¿El de Joshua? El de Joshua. ¡Yosua, sube ya para arriba! Clásico de los morancos. Un saludo para César y para Jorge. Y para Jorge. Amigos íntimos de la casa. Sí, de toda la vida. En fin, son los próximos invitados. Se van a venir al Sensaciones Neche. ¿Te imaginas? Por favor, a contar esto, arroba morancos. Vienen Maíta y Antonia a ver que opinan de la Play 5. El niño te haría WanderFontNight. El caso, chicos, es que durante estas dos semanas de ausencia hemos descubierto que al final Final Fantasy XVI tiene un desarrollo que está bastante más avanzado de lo que confabulamos en su momento en aquella conferencia de PlayStation. Lleva cuatro años de desarrollo y es posible que lo tengamos bastante antes de lo que pensamos. Eso al mismo tiempo haría a lo mejor cambiar los planes o los planes mentales que nosotros tenemos al respecto de cuándo sería el lanzamiento de ese Final Fantasy VII Remake Parte 2. Porque evidentemente entendemos que ambos juegos no van a salir ni de broma en el mismo año. Yo creo que es imposible que sea. Porra, 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 reconectados, porra. ¿Pero de final fantasy XVI lo dices? ¿Qué cuándo se anunciará? No, ¿cuándo sale? Final Fantasy XVI yo creo que va a salir el otoño que viene. Con eso os lo digo todo. No. En 2021 otoño que viene. Marzo de 2022. Puede ser también, ¿eh? Que se vaya un poquito. Yo estoy más con Enrique, yo pienso también marzo 2022 y que seguramente en los próximos meses se espera que haya un evento importante al respecto de Final Fantasy XVI, que tengamos ya esa fecha o al menos ya acotado en el tiempo cuando saldrá que de momento ni tan siquiera tenemos año, ¿no? Por eso que sorprendió el hecho de saber que eran cuatro años de desarrollo los que ahora mismo contaba a sus espaldas Final Fantasy XVI. Gracias por la suscripción, Duster Joe. Y Kike Street Fighter ha destacado una pregunta, chicos, con las reconectados coins estas. Con 100 de ellas y me interesa leerla porque, bueno, ya sé lo de vuestra opinión, pero también para ver un poco qué he hecho opinar en el chat. Final Fantasy XVI, vuelta a la ambientación medieval, ¿sí o no? Absolutamente. Estamos todos a tope con ello. Gracias, por cierto, a la GAR7101 por la suscripción a Prime. Cada día que pasa más me gusta este juego. No sé por qué. Sí, sí, ¿eh? Estamos todos como muy gentrísimos. A ver si sale muy, muy bien. Además, os digo una cosa. Viendo los ejemplos recientes de upgrades a nivel gráfico que se están produciendo, todavía tengo más fe en que suceda que tenga mejor pinta a nivel estético este Final Fantasy XVI cuando vaya a salir. De hecho, también habían declaraciones de desarrolladores que hablaban de que, oye, que esto al final era una versión previa que nos esperáramos a ver cómo estaba siendo el desarrollo. Además, si ya sabéis estas builds, cómo se cocinan, seguramente mucho antes del momento actual de desarrollo del juego. Así que vamos a ver cómo vemos ese Final Fantasy XVI en el siguiente trailer. Seguramente el trailer este de Final XVI lo cocinaron. Me encanta esa palabra para el tema de builds. Seguramente lo cocinarían en mayo o por ahí. Sí, eso es. Cuando empezó a rumorearse, cuando hubo la filtración del juego, si os acordáis. De hecho, incluso pensad que en muchas ocasiones cuando los periodistas van a ver las previews de juegos, son también builds que se producen generalmente unos meses antes, por lo que el desarrollo actual en ese momento está bastante más avanzado. Y este puede ser, desde luego que sí, el caso. A ver, Enrique, pasa al siguiente juego. Transicionamos y el siguiente es Tsushima. Bueno, 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 bueno. Ahí tenemos a Tsushima que yo comentaba, no sé si fue en el podcast de esta semana o en Twitter o dónde, que el hecho de que en la nueva actualización pudieras acariciar perretes y reclutarlos para tu lucha, me hacía cambiar de opinión del juego y estoy pensando en hacer una re-review del mismo. Él es así de superficial. Eso es. Mira, Javi, después de... El perrete es la chorrada de la actualización. Después de varios juegos, el propio Tsushima en sí, el que casi, 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 una de las mecánicas habituales era matar perretes, me gusta, me gusta que la actualización al final te empuje a, oye, acariciarlos, reclutarlos y que luchen por ti. Eso no está nada mal. Yo creo de todas formas, chicos, que Gozo Tsushima, lo está diciendo alguien por ahí, ahí lo estaba diciendo Pablo Octorno, que es candidato a review enfrentada, porque en muchas líneas... Si Manu no se caga, como lleva cagándose dos meses, yo la hago sin problema. No, no se caga. Yo lo digo, yo lo que quieras. De todas formas, tener presente en mente también que los patrones van a tener que alinearse y organizarse para elegir a quienes vengan aquí a defender Tsushima a muerte. Yo estoy viendo mucho nid de patrón por aquí, por el chat, así que chicos, irlo pensando. ¿Quién es el defensor a muerte? Como que se venga un poco de portavoz de todos los patrons y entonces hablamos de Tsushima. Jugoan Forever, gracias por la suscripción. Os iba a decir, en muchas listas va a ser candidato a GOTY. Ni de coña. Desde luego, la nuestra no. A ver, en una lista de 15 juegos, en una lista de 15 juegos candidato a GOTY, yo te digo que sí. No, no, en una lista de 5, bueno. Bueno, no lo sé. No lo sé. Hay juegos que nos hemos olvidado de que han salido este año y yo os lo hablaba estos días, como Final Fantasy VII Remake, que parece que pertenecen a otra época, con esto de que se produjo el confinamiento por en medio, ¿no? Y parece que la percepción del tiempo nos ha cambiado a todos un poquito. Y vamos a ver cuando nos sentemos todos y veamos cuáles son los juegos. Desde luego, es un juego que ha gustado a la gente, eso no se puede negar. Y sí que me gusta mucho la inclusión, más allá de la broma del perrete, de este modo online, totalmente gratuito, que ya la gente lo puede disfrutar. Y además, el hecho de que va a ser uno de los títulos que, oye, a la hora de estrenar PlayStation 5, si hemos jugado a Tsushima y te apetece, vas a disfrutarlo a 60 frames por segundo, que eso mola un montón también. ¿Sabéis lo que tiene muy bueno Tsushima también? El HDR. Yo ahora lo estoy viendo en una tela nueva y, joder. Bueno, yo el tema de colores, algún día hablaremos en profundidad. Yo estoy un poquito cansado de la saturación de colores, ya lo dije en el análisis de Tsushima, y ya no solo en Tsushima, sino en otros títulos. Y me parece que tendrían que bajar un poquito, aflojar un poquito esa barra de saturación y ponerlo en unos tonos un poquito más grises que realmente se asemejen un poquito más a la realidad, ¿no? Porque luego tú te vas al campo y ves los colores y dices, madre mía, esto no es así, ¿no? Y fuera de coñas, sí que creo que en PlayStation, sobre todo, hay una tendencia a excederse un poquito con la saturación. De hecho, lo volví a comprobar con Horizon, que os dije que me saqué el platino hace poco, que completé la historia ya hace un montón cuando lo hice en su momento, pero dije, joder, pues quiero sacarme el platino. Y me puse a jugar con él y me sangraban los ojos de la saturación extrema. Es que se habían pasado mil pueblos en Guerrilla a la hora de meterle colores. Es tendencia ahora, Manu, mira a Immortal Rising, ese juego. Es distinto. También es cierto, Javi, que es un juego distinto. Es un juego con un toque más cartoon, claro, que sí que da juego a ello. Es igual que Breath of the Wild. A mí no me molesta, pero a lo mejor en otros títulos que no tengo que sean realistas, desde luego que no, pero que si al final ves personas que intentan asemejarse a las que existen en realidad, pues oye, bajar un poquito, aflojar un poquito en ese sentido, no estaría nada malo. Bien, pues podemos seguir, Enrique, si quieres, por cierto. Hay tú. Por ahí arriba, las agradezco también un momentito. Goku Lionheart, gracias. Y nos decía, bueno, hay comentarios también interesantes como Borrácula, que nos decía que, bueno, que él se lo iba a pillar, pero que escuchó nuestra review. A ver, Tsushima es lo que es. Es un juego que no sorprende en nada. Lo hace todo bien, pero bueno, pues para mí es ese examen, ese alumno, si fueras profesor, que lo corriges y dices, está todo bien, pero no hay genialidad aquí. Eso es lo que me pasa a mí con Tsushima y eso creo que es lo que manifestó Manu muy bien en su review junto a ser. Sí, bueno, y lo que hablamos de que es que es una generación donde tenemos una calidad enorme en títulos de mundo abierto. Y es que, ya te digo, Tsushima sale en 2013 y guau, es que hubiera sido muy distinto. Hay gente que me llama exagerado por el chat, en título que por el tema de los colores, y Guillermo comenta que no lo va a jugar, que le da la sensación de que se va a aburrir en cuatro horas. Bueno, es un juego que las mierdecitas las hace bien. El hecho de, hago una mierdecita, luego me voy a otra, eso... Pero es que eso lo hace bien, claro. Claro, si no lo hiciera bien, estaríamos ante un problema bastante importante. Yo le achacaba problemas también de otro tipo, pero bueno, ya tengo que hay un montón de juegos de mundo abierto en esta generación y que por perderse Tsushima, yo creo que no pasa nada. Bueno, sigue esta cosa. Star Wars, Escuadrons, 13. Bueno, bueno, ahí tenemos... Se ha subido un poquito. Creo que en el programa, Enrique, que estabas con Saúl y Alfonso, creo que estuvo en la posición número 15, ¿verdad? Ha subido dos posiciones, está en la número 13. Y bueno, es un juego que está gustando bastante a la gente. ¿Sí, Javi? Sí, sí, que está gustando, que está gustando, efectivamente, lo que estabas diciendo tú. Sí, seguramente, de los juegos que Electrónicas ha sacado de Star Wars, no sabía así decirte el que más mimo le ha dedicado. Tal vez también al que más libertad le ha podido dar al estudio para hacer las cosas como ellos mismos creen o consideren. Y la única pega que yo ya puse en el análisis es la escasez de más variedad de modos de juego en el multijugador. Y el hecho incluso también de que la cantidad de gente que tuvieras en el multijugador fueran cinco personas en tu bando y cinco personas en el otro. Más allá de los bots que te aparecen alrededor. Yo creo que haber hecho un esfuerzo en esa parte hubiera sido interesante, pero también pongo en duda mi opinión al respecto de que entiendo que se intentaron hacer pruebas con más jugadores y consideraron que lo óptimo era eso. Así que, de todas formas, chicos, le prestamos un poco en cuarentena. Tironcito a Electronic Arts de orejas, porque si te está funcionando el juego, si estás gustando, estás gustando más que el Battlefront, tiene todas las comunidades, tanto de gente de Star Wars como de gente de juegos online y tal, aplaudiendo, joder, es un juego que tiene precios reducidos, ha salido estupendo. Reforzarlo y no que han salido ya titulares oficiales de que hasta aquí no vamos a trabajar en el cuadro. Esto es claramente un one shot que dicen por aquí. Sale, triunfa, vende sus dos o tres milloncitos y hasta tío otra cosa. Está clarísimo. Ya, pero es que Electronic Arts está en un momento, Enrique, en que no solo puede mantener vivas las cosas que funcionan, no solo puede mantener vivo el FIFA y el Battlefield cuando lo saques y todo eso. Estás en un momento de mala imagen, estás en un momento en que no estás sacando buenos juegos y has tenido varios batacazos y a ver si puedes aguantar con Bioware y demás en cantera y todo. Jolín, para un juego que ha gustado a la gente, que está siendo en general aplaudido y tal, pues manténlo. Hazle dos DLCs gratis y todo el mundo pues otra vez se quita el sombrero contigo. Y no que ahora mismo Electronic Arts creo que es, no sé si habría otra, pero creo que es el sello publisher grande más odiado. O sea, ahora mismo Electronic Arts es el que peor imagen tiene de todos. Está muchísimo mejor Ubisoft, Activision, Bethesda y todos los demás publishers. Y sin Manu, di. No, bueno, muchas gracias a Magraneta por la suscripción a Twitch Prime y comentar de Squadrons, estoy de acuerdo con lo que decís, y añadir que al final he podido probar Squadrons en dos dispositivos, es decir, en las Oculus Quest 2 y en PlayStation VR. Y he de decir que, si podéis, huir de PlayStation VR y jugarlo. Sí, exagerado, tío. No, 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 que sí, que sí, que sí, que sí. Yo lo tengo en PlayStation VR, a ver, vale que no hay color con la versión de PC de VR. No. Pero no es tan malo, ¿eh? No en PlayStation VR. Mira, sí, para hacerte una comparativa, Javi, si vamos a pasar de generación, de PlayStation 4 y One a Series X y PlayStation 5, de Oculus Quest 2, o de, mejor dicho, de PlayStation VR a Oculus Quest 2, no van una, van dos generaciones. Enrique, te he cuidado que tienes, perdona Manu, que tienes una pantalla ahí como que se está viendo en el chat. ¡Ay, es verdad! No me he dado cuenta. No sé qué es lo que ha pasado. Bueno, mientras Enrique arregla esta situación, ya está arregla, ya está arregla. El tema de la VR por parte de PlayStation es un poquito de drama, si no cambian el dispositivo, porque se va haciendo muy necesario y, desde luego, se ha quedado bastante aclado en el pasado, sobre todo a nivel de resolución. Y, bueno, a nivel de comodidad, por supuesto, hay que pensar que es uno de los primeros cascos de VR que aparecieron. De esa hornada que hubo en su momento, era de los peores en cuanto a calidad, claro. Al final intentaban, de alguna forma, ser competitivos a nivel de precio. Estamos hablando de un momento en que las Oculus, las primeras o las HCC Vive costaban una pasta, costaban unos 300 o 400 euros de media, más que PlayStation VR en su momento. Así que, ya digo, si tenéis la posibilidad de jugar a Squadrons en PC con una Oculus Quest 2 o algún tipo de dispositivo que sea mejor que VR, me parece la mejor combinación posible y donde se extrae una experiencia diferente es jugándolo de esta forma. No mencionas más las Oculus Quest, que al final no las tenéis nada comprando. Sí, no las vamos a terminar comprando, claro que sí. Lo decías tú, Manu, en el podcast, además, en el de esta semana, que PlayStation, ya que sueles tener la tendencia de copiar todo lo que sale bien, que copien las Oculus Quest en PlayStation 5, que, por cierto, me da mucho calorcito, como que me gusta, que en PlayStation 5, ya estén hablando de realidad virtual, ya estén hablando de que los juegos son compatibles, los de VR, el casco PlayStation VR de Play 4 es perfectamente compatible desde el día 1, o sea, todo eso como que me gusta mucho porque, señores, Hanla y Alex están más cerca de Play 5 y eso lo va a poner en muchas casas y esperemos que el PlayStation VR 2 o lo que sea, sí. Nos comenta Santiman 45 que ha renovado suscripción y no ha salido, creo que tienes la opción cuando renuevas de que te aparezca o no te aparezca, imagino que sin querer le habrás dado a que no aparezca. Comenta Guillermo que cuando hay VR sin cables es que ya hay VR sin cable, de hecho, hay bastante catálogo ahora mismo y Monkedefer dice que el fallo de las Oculus necesita cuenta Facebook. Sí, sí, sí. Ese es el problema, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me parece que son los dispositivos ahora mismo que encuadran mejor la comodidad y la calidad, y sobre todo la versatilidad, el hecho de que los puedes usar sin estar conectado al PC, pero también conectado al PC y poder disfrutar de ese Alex, que seguramente es uno de los candidatos a Goti, por lo que decías, Javi, de esos cinco que van a estar... Va a ser el Goti tan fuerte. Yo aquí voy a meter un jabotazo. Y bien, esto pasa... Lo siento, si no lo habéis jugado, pero aquí no hay discusión. En fin, ya lo hablaré en su debido momento. A ver, que nos enrollamos. Antes de que pasemos de Squadrons. Sí, sí, Enrique, dice. No, no, que nos enrollamos, digo que hay que acelerar. Hay que acelerar. Estamos todavía en el 13. Vale, pero ahora aceleramos. Antes de que pasemos de Squadrons, ya que estamos diciendo que es un disfrute, incluso con PlayStation VR, una vez casa a Manu, que es muy siravarita y le gustan mucho los graficotes, y PlayStation VR con sus pizelacos también tiene su encanto, Manu. Y ya que es un juego que está gustando tanto y todo, ese va a ser nuestro juego que sorteemos aquí esta tarde, al final del streaming saco ganador entre, ya sabéis, todos los que estáis suscritos al canal, los Patreons, con papeleta automática, como siempre. También están ya sus nicks metidos ahí en la aplicación. Y para ello hay que comentar en el chat para que esto registre que sois un suscriptor con la corona ahí y con el simbolito de canal de suscripción. Y nada, al final nos jugamos todos aquí un Star Wars Squadron para que lo disfrutéis uno de vosotros de los que no lo tenéis. Eso es. Ahora sí puede seguir al siguiente. 12, 12, 12, 12. Hay hecho en Pike 3, Definitive Edition, que además justo lo comentábamos. Uuuh, empiezan las sorpresas. Nos comentábamos esta semana, pero esto, ¿quién lo ha votado? Para darle un premio, digo. Entra luego, pues la han votado. La han votado en los patrones. Gente de bien. Está guapísimo. Aquí, Enrique, todo tuyo, puedes hablar. Sí, no, ya lo hemos comentado en el programa de la semana que le dedicamos un poquitillo de tiempo y la verdad es que a nivel de remasterización se puede decir que quizás sea la de las tres que hay la mejor y la que lo tenías más fácil porque al final era un juego que ya tenía una buena base 3D en el juego original y era básicamente subirle la resolución y poco más. Pero bueno, se lo han currado que no solo han subido la resolución sino que le han metido más efectos, han mejorado la iluminación, han remodelado ciertos modelos de unidades, de personajes, tiene también dos faciones nuevas, algunos temas de misiones nuevos también, o sea que la verdad es que está bastante bastante currado y es apetecible sobre todo teniendo en cuenta que ya esto lo repetimos un montón pero va a ser toda la clave de la generación incluido en Game Pass. Va a llegar un momento en que no lo vamos a decir directamente porque está todo incluido en Game Pass. Ojalá, ¿no? Sí, pero bueno a mí me parece muy bien que la remasterización lo decíamos en el podcast también os lo recomendamos escuchar haga mucho más de lo previsible porque hemos tenido una generación y le decía a John Riker ¿Quién es el culpable de esto? Y le puso nombre y apellido Sin Age of Empires El 4 es puro hype para quien le guste esta saga y sigue retrasándose ahí, bueno retrasándose como que no tiene fecha concreta y yo creo que es un buen un buen canapé para pasar la espera. Sí, a mí de los que aparecieron yo sigo siendo fan de Age of Empires 2 me parece que es la entrega de la saga más equilibrada de todas y para los recursos que había en su momento un juego hecho de una manera totalmente increíble pero desde luego el 3 tiene opciones que el 2 no tenía y que tal vez bajo una mirada un poquito objetiva sí que es posible que sea el más completo y desde luego uno de los deseables para hacer la espera más llevadera y de Canal 4 y espero que el 4 no tarde en exceso en llegar y vamos a ver hasta entonces me parece muy muy interesante lo que comenta Enrique al final coges Game Pass y puedes jugarlo si no tienes intención de darle mucha caña o al menos darle un tiento te coges un par de meses de Game Pass y oye a darle a esta Definitive Edition por cierto muchas gracias a Leandrillo2 por renovar la suscripción en Prime y dice que el sistema de físicas está muy bien pero la IA sigue fallando a veces hay cosas que es que jodido pulirlas incluso cuando te metes en tema de IA más que rematricación tendría que ser remake a ver vamos a pasar el 11 será el 11 mira de Medium llamamos a Iker Jiménez para que nos ayude con la review de este juego o por cierto que no va a ser título de lanzamiento de Xbox Series X y Series S pero por poquito porque no sé si salía el 10 de diciembre un mes después de que salga Xbox One no Xbox Series X y Xbox Series S ya sabéis que va a ser exclusivo de estas plataformas no lo vamos a poder jugar en Xbox One o One X y bueno yo siempre he dicho que es uno de los títulos que más me llamó la atención en aquella conferencia de Microsoft y que vamos a ver que tal va me vendieron bastante la moto con el rollo de que era un juego que únicamente se podía jugar en una generación del hecho de esos dos mundos que iban a aparecer de una mecánica nueva que incluso ellos habían inventado una forma de jugar distinta vamos a ver que tal Valko pinta muy bien la review es mía la review es mía en mi serie X jugarlo a oscura y a cagarme en Cristo ahí está si te puedes los cientos vale no echemos una risa aquí contigo destaca Pablo Tormo su comentario y pregunta si haremos algo especial hablando de la nueva generación cuando se acerca el lanzamiento de cada consola tenemos preparados contenidos de cara a ese mes de lanzamiento de las consolas todavía no lo hemos anunciado pero desde luego tenemos planes muy interesantes chicos de cara a que aparcan estas consolas y que vamos a intentar contaroslo próximamente porque queremos que estéis ahí junto con todo aquello que vayamos a hacer pero desde luego van a ser cosas novedosas y yo creo que muy interesantes es un mes histórico desde luego y nosotros en Reconectados sabemos que así es va a ser el primer cambio generacional que vivamos aquí con este proyecto con este podcast aunque no es la primera vez que lo hemos trabajado los tres un cambio generacional y estamos por supuesto preparando un montón de contenido de programas especiales igual que lo que estamos haciendo ahora de cada semana traer un invitado para ver sus sensaciones y todo eso pues va a haber mucho más con cada una de las consolas de los lanzamientos sin duda es lo que toca es lo que se está hablando es lo que está en la calle y así lo haremos yo sobre The Medium tengo que decir que al principio tuve un poquitín de miedo en plan cuidado que esta gente son los de la bruja de Blair que es un juego totalmente y Layers of Fear si está mejor pero si que es verdad que The Medium va cogiendo potencia porque es el juego con más dinero que han hecho el juego con más equipo implicado en ello es un juego muy de autor y luego lo que decía Manu un juego que es solo posible en la nueva generación porque renderiza la tecnología que utiliza es renderizar dos mundos a la vez de manera que tú con un solo botón cambies de uno a otro y va a ser de hecho la dinámica la mecánica clave del juego va a ser esa para resolver los puzzles para salir de determinadas situaciones puede ser muy interesante yo espero chicos que no se pase de parecerse a Until Dawn a Little Hope y a todos estos juegos de Super Massive sino que sea un poquito más tiene otro rollo tiene un rollo mucho más psicológico no tan en lasher como lo que hace Super Massive ya ya pero digo de digo de gameplay Enrique que no sea solo mover un poquitín al personaje y pulsar botones en el tiempo exacto para Equestine Evans tipo Heavy Rain sino que sea un poquito más pues más juego clásico de terror no digo que no va a haber acción por cierto por lo menos así lo están anunciando luego igual alguna sorpresa en un momento coges armas de fuego y tal pero a ver a ver que tal en gameplay más allá de la historia que por supuesto al no ser slasher pues va a ser mucho más seria y que nos cague vivo como está claro bueno vamos al 10 vamos al 10 gracias 82 por la sorpresa eso es eso es por puro ni el replicant ni el replicant bueno título que ya apareció en el ranking de la semana pasada que ya sabéis que los que están en el 15 la gente tiene la opción de volverlos a votar no ha habido Manuel me falta ahí en ese título ver.3481713969857 mira tengo aquí el chivato es ver.1.22474487139 puntos intensivos es el nombre completo de este Nier Replicant y bueno yo creo que la gente sigue hypeada ya sabéis que Nier Automata es uno de los títulos también de esta generación y desde luego esta entrega pues a la gente le está haciendo brillito en los ojitos y vamos a ver qué pasa sale el 23 de abril si no recuerdo mal y bueno creo que aparecieron nuevas imágenes esta última semana que complementan un poquito lo que estamos viendo a nivel estético del juego y bueno la elección de nuestros patrones ni más ni menos así es puro estilo Platinum pura recuperación y bueno pues ya eso nos asegura combates a toda velocidad fluidísimos y que incluso mejorará en algunas cosas a lo que vimos en Nier Automata que es un juegazo así que para mucha gente yo ya dije que me he bajado un poquito de ese barco de Goti Goti Nier Automata pero sí que entiendo que es muy buen juego sin duda entonces bueno pues ha sido ahí un poco más que añadir de Nier Replica que nunca pone el nombre completo del juego bueno es Manuel el que lo hace es culpa mía es culpa mía pero me niego me niego a poner esta retahila de números en Nier Replica si vuelve a aparecer en próximas semanas se te descuadra toda la web la combinación de números y muchas gracias a DevilDennis85 por esa renovación en Bright date con un cuento de los dientes que no estabas poniendo el nuevo Nier que sería lo que pasaría si fuera un Naruto tipo de extra ultimate sería el nuevo Naruto no mentes la bicha y no sea cosa que Bandai Namco dentro de poco saque algo así para Play 5 todos los ultimate ninja store ultra radian con hoja yo que sé me lo invento en fin gracias a todos los que están suscribiendo si subimos a Enrique que ya sabéis que estamos en sorteo de un Star Wars el del ring el del ring el del ring que novedad vio nada pero bueno ¿por qué no votáis? ¿por qué hacéis esto? a ver mismo caso que Nier Replicant que hay mucho hype al respecto bueno pues de la misma manera que la gente votaba el logo durante estas semanas que vamos a ver el logo esta semana en qué posición está no hay novedades no hay imágenes nuevas pero oye hay hype al respecto de hecho casi casi que podríamos hablar más que de Elden Ring de esos rumores de nuevo sobre qué va a hacer Playstation con Bloodborne si va a hacer una actualización que permita jugarlo en Playstation 5 con mejoras o si nos va a vender que seguramente vaya a ser así un remaster remake un remake gráfico de lo que es uno de los títulos de la generación también que es algo que no me gustaría en absoluto yo ya lo comenté en su momento que prefiero que al final me traigan el juego tal cual con mayor resolución y a 60 frames por segundo que me lo rehagan porque yo creo que no hay nada que rehacer el juego está perfectísimo de esa manera y mientras tanto pues en Villaza aquí ya sabéis que sigue con Elden Ring y con la gente que estuvo detrás de la serie de Juego de Tronos creo que también George R.R. Martin estaba metido solo en su momento de que en los primeros compases del desarrollo él metió un poquito de mano porque todo no se hace cualquier cosa es no terminar la sección de Juego de Fuego yo creo que va a ser un poco menos oscuro por ser de R.R. Martin que por cierto dice Beppo Gamer destacando su mensaje que mientras esté él ahí metido espera sentados yo creo que la parte de R.R. Martin ya está terminada ya está terminada sí el lore el mundo y el guión a tomar un café con Miyazaki y un poquito más en plan mira Miyazaki que yo creo que de esto tal tal aquel pionota así como para antes porque si me tengo que esperar a que tú me hagas el guión pues estaremos hasta que acabe la generación y sin sacarlo lo leo nos estamos marcando seguro que luego es un guión buenísimo de R.R. Martin no, no pero si nadie niega la calidad de sus guiones lo que aquí ponemos en duda es su rapidez a la hora de terminarlos así que así que veremos yo desde luego sí que sabéis que si François y Miyazaki tienen algo es que si el anuncio se produce de esta manera con un teaser en un momento determinado pero la próxima vez que sepamos algo del juego la próxima vez que lo veamos en acción tendremos fecha de lanzamiento también pensar pensar también que pensar que el del ring la editora del del ring es Bandai Namco y Bandai Namco ahora mismo está 100% focalizada en Cyberpunk cuando pase el tren de Cyberpunk empezaremos a hablar del del ring yo creo como dice Juan Forever que el juego está acabado y no lo sabemos en el sentido de estar a punto están ya en testeo y cuando pase el huracán Cyberpound va a decir Bandai Namco esperaron que yo que sé en abril sale es mes habitual de François entre febrero y abril por eso digo por eso digo que ojo si no lo tenemos aquí estamos hablando y lo hemos hablado durante este fin de semana que parece que que laica dragon va a ser exclusivo de de consolas en microsoft pero no es así lo que está ocurriendo es que evidentemente la mejor versión laica dragon sí que se va a disfrutar primero en Xbox Series X Series S pero la versión de Playstation 5 chicos corregidme si me equivoco aparecería sobre el mes de marzo por lo que sé que vais a poder comprar si tenéis Playstation 4 lo podréis adquirir lo único que claro no con con la máxima versión a tope de Next Gen que sé que vais a poder disfrutar en Series X y Series S ¿Cómo están vuestros ánimos chicos compañeros con esto? Pues mira después de haber visto no somos muy acuceros ninguno no no pero después de haber visto el después de cosas que nos han contado estas semanas y bueno que nos contaba Jorge y tal que tenía ganas y de haber visto gameplays que han salido y tal no sé me parece un juego un poco excéntrico que incluso te diría que hasta me apetece por lo loco que puede ser sí bueno ya sabéis siempre pues en todo Yakuza estás contándote una historia de mafia súper cruda súper violenta y súper dramática donde matan ahí a lo loco y luego te puedes ir al karaoke y a los karts y a los bolos es un poco lo que lo caracteriza yo tengo que decir que me apetece más un Yakuza con combate por turnos que un Yakuza beat'em up que como como los siete anteriores bueno como los seis anteriores vamos entonces creo que ahí me tienen un poquito ganado a ver qué tal funciona también luego lo bueno de este es que en Yakuza a medida que vas evolucionando al personaje al final acabas teniendo como ataques mágicos de dragones y victorias en este desde bastante pronto tienes cosas mágicas en los combates y eso está bien le da un punto sobrenatural por supuesto más alejado de lo que sería esa rama Shemu un poquito ya me entendéis que tiene Yakuza pero a cambio te da una jugabilidad mucho más vistosa y demás lo que no me parece bien y lo estaba comentando Enrique de broma es que se utilice como el exponente de la nueva generación y tal y cual vamos a ver vamos a calmarnos que Yakuza se ven bien porque este motor es muy agradecido y porque le saca partidito a la calle típica de los neones de Tokio y todo eso pero no es mucho menos un juego que luzca la nueva generación me parece que Assassin's Creed Valhalla por ejemplo lo luce muchísimo más que Yakuza Laica Dragon Eso es al menos ya digo dentro de sobre todo bajo la perspectiva de quien se vaya a comprar consolas de nueva generación Xbox pues bueno como sabemos que no hay juegos exclusivos y siempre se está buscando y yo creo que es natural que cuando te comienes una nueva consola intentes buscar el exponente gráfico que te muestre las capacidades de esa máquina pues Laica Dragon es una opción que desde luego no va ni mucho menos a acercarse al potencial de Xbox Series X y Series S pero oye es un juego apañado que tú lo has dicho Javi a nivel gráfico resultó séptimo así que Enrique pasemos al séptimo a ver a ver a ver Crash Bandicoot 4 mira el juego que es innecesario según Javi bueno de la posición número 3 con la que terminó aquella semana Enrique en la que estabas con Saúl y Alfonso ha bajado a la a la séptima y no está nada mal aún se mantiene ahí a tope entiendo que los patrones lo estarán jugando porque sus votos lo han mantenido ahí así que Javi ¿qué tienes que decir? Pues tengo que decir que empiezan a salir las cifras de ventas mundiales y no ha vendido tanto como la Echin Trilogy por ejemplo Enrique no tergiversen mis palabras yo dije el juego está estupendo pero nadie necesita Crash ahora mismo las carteras los Pebbles de la gente los euros estaban en otra historia estaban en otros destinos estaban en nueva generación o en Ciberpam o en no sé qué no me compro un VR actualizo el PC no es un juego es el típico juego que ahora mismo es el típico juego que se vende en Navidad Javi veremos qué tal se vende para el público al que se le ha ayudado a la nueva generación bueno ya veremos a ver qué tal se vende esta Navidad si las tiendas están abiertas va a ser una Navidad curiosa que sí va a estar la tienda abierta no me digas en fin que ese es mi punto pero que lo disfruté como un crío y además es que ya sabes que yo soy súper de Crash entonces no es que yo considere que es inoportuno no es inoportuno pero no me hacía falta Crash Activision ahora mismo tengo el ojo en otras cosas sin embargo por ejemplo sí me hacía falta Tony Hawk 1 más 2 remaster también ese remake lo he gozado mucho más porque había más vacío de Tony Hawk es que de Crash entre los 3 de Lansing Trilogy el Crash y el Racing y yo que sé y luego otros plataformas que han ido saliendo bastante buenos por cierto a Hatting Time el otro día lo recomendábamos en el canal de ofertas por ejemplo que es un juego bastante colorido bastante bueno también canal de ofertas de reconectados os recomendamos pasaros por nuestras redes sociales para ver cómo entrar en Telegram no sé creo que está la cosa mucho más los Mario la recopilación de los Mario 3D plataforma ahora mismo y mira que a mí me encanta me parece un error el hecho de que no haya aparecido en Switch de lanzamiento porque yo creo que es un título que se presta muchísimo a ello acabará apareciendo lo que pasa es que creo que todavía no se sabe no se sabe cuándo y yo estoy también con Enrique que yo creo que de cara a los últimos estertores de la campaña de Navidad ese mes de noviembre principios de diciembre es posible que sea un título que acabe siendo comprado por muchos padres exactamente porque es un juego muy agradecido de ver ya solo por la carátula porque muchos padres seguramente hayan jugado esos primeros Crash que eso ya es una perspectiva que tenemos que ir pensando que aunque ya no jueguen desde luego sí que es posible que conozcan muchos juegos de este tipo y vamos a ver cómo es esa campaña y desde luego se baja un poquito más de precio y no está a esos 70 brazos Navidad todo el tapado Navidad todo el tapado y vende como churro ya verá bueno a ver a ver posición 6 posición 6 dale ahí dale ahí a ver qué pasa Spiderman Miles Morales Spiderman Miles Moraya después de ¿qué fueron? ¿una semana o dos semanas de ausencia? creo que una semana únicamente ha vuelto a aparecer Spiderman Miles Morales yo creo que cada vez que Insomniac saca un gameplay cada vez que vemos Spiderman en acción yo creo que nos entran a dos ganas de jugarlo pese a todas estas marranadas que han ocurrido con el tema de la remastered que ya sabéis todo el lío de que aquellos que compramos Spiderman en Playstation 4 no tendremos ningún tipo de actualización para para jugarlo en Playstation 5 el Maze Morales sí 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 con Maze Morales sí claro pero es que en ese sentido al final estás comprando el juego de nuevo es decir en ese punto sí que te lo escalan pero si tú ya lo compraste en su día el Spiderman normal en Playstation 4 no hay tu tía es compatible retrocompatible pero desde luego sin mejoras y me flipó me encantó y la gente lo está comentando en el chat el tema del Spidercat eso es lo que lo ha puesto en esa posición un montón digo o sea este juego está sexto casi en top 5 de repente esta semana con el gatete porque hombre soy gato y araña arañame el corazón es que por favor según parece según parece es algún tipo de misión secundaria en el que rescatas al gato y luego es como que te dan un traje que está relacionado con el gato y ese traje lleva la mochila y cuando haces algún tipo de ataque pues el gato con el gorro de espirna que está súper mono salta también y empieza a arañar al enemigo y está muy guay está muy chulo muy bien el detallito ahí muy bien ganándonos ganándonos a las redes sociales con estas cosas mira que no descarto jugarlo en play 4 en navidad a lo mejor a ti te gustó ¿no? es mucho el primero pues va a ser interesante hacer la comparativa por cierto tengo muchísimas ganas de comparar y ver como se ve Miles Morales en playstation 4 y en playstation 5 creo que va a ser muy interesante hacer ese ejercicio seguimos entramos en top 5 vamos a ver el top 5 para 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 amigos que nos estáis viendo que además de estar en sorteo como sabéis ya sabéis que aquí empiezan los juegos que podéis votar para que sean jugadas Demon's Souls venga vamos a echarlo ya de ahí por favor bueno Demon's Souls que no baja del top 5 ni aunque lo intentemos no hay manera de que el título baje ahora sí que está ha estado al límite ha estado al límite ha estado a punto de Spider-Man de desbancar a Demon's Souls en ese top 5 pero se ha logrado mantener y lo entiendo perfectamente lo hemos hablado mil veces en el podcast creo que es el título de nueva generación que vamos a tener en el mes de noviembre que más se siente de nueva generación y eso yo creo que hace muchísimo porque lo comentaba yo antes tú te compras una nueva consola y quieres ver ese salto que se produce al cambiar de hardware y realmente aunque con Spider-Man Miles Morales yo creo que sí que lo vamos a poder ver también pero el título que realmente te lo muestra es Demon's Souls que los gameplays al menos que se han mostrado parece una cinemática en movimiento y es una auténtica pasada por cierto este es Jose Snake gracias por la renovación de Prime de sus siete meses y pues eso chicos ¿cómo lo veis? ¿tenéis ganas de que baje o de que se mantenga ahí en el top 5? yo creo que la semana ¿tú crees que se va a mantener hasta el lanzamiento hasta que salga? en el top 15 sí en el top 5 no sí en el top 15 sí pero en el top 5 yo creo que debería salir y ya cuando lo tengamos entre manos juego que por cierto no ha habido previews todavía no se sabe lo decían nuestros invitados de estos podcasts anteriores si va a haber dirección en cuatro ediciones o en ocho o sea como en el original o le han metido ya movimiento en más direcciones si los parries y los esquivos van a funcionar igual o sea es que no se sabe nadísima está todo el mundo con Demon's Souls a tope me incluyo como el juego de la generación quizá el que más gana el juego de la nueva generación al que más gana le tenemos y el que va a representar y con el que estrenar tu play 5 pero es que es que es es un desierto que faltan 20 días para que juguemos a este juego compañeros o sea que yo creo que se puede ir de top 5 irse para atrás un poco y ya cuando salga si sale bien pues volverá bueno yo creo Javi que hay muchas ganas de nueva generación es el momento realmente de desear que aparezca y de tener el hype por las nubes así que que me parece muy bien por cierto Satanás Corpetit muchas gracias por la suscripción de esos dos meses de Prime y yo ya os digo va a ser el juego con el que con el que acompañe mi Playstation 5 con la compra o sea lo primero que haré es montar montar la consola a jugar al Astro Playroom creo que era o lo que se llama exactamente el Astro Playroom el que te cae ahí dentro para ver las funcionalidades del DualSense que visto por cierto que al final seguramente la consola y lo estamos hablando con Jorge Cano en el podcast de esta semana que vaya a ser muchísimo mejor que lo que Playstation por desgracia nos ha transmitido porque nos ha transmitido cosas muy malas pero parece ser que la gente responsable de la consola sabe exactamente lo que hace tengo muchísimas ganas por ver ese mando que es lo que que es lo que puedo hacer aunque sean chorraditas pero tengo ganas de probar esa demo y inmediatamente después ya os digo meter Demon's Souls y darle muchísima calla oye ya hay ganas de lo hablamos antes de empezar yo tengo ya ganas de que me llegue la serie X abrir la cajita olea nuevo hacer un box y ya es que hay ganas ya joder mira que me importa ya queda nada ya queda nada queda menos de un mes queda menos de un mes para que tenga las nuevas consolas empiece el hype la gente que se las ha pillado estará ya también como nosotros contando los días y es un momento histórico desde luego siempre que hay una nueva generación esto es pensar que ese día que la habrá y los que somos de verdad súper apasionados de esto lo vamos a recordar toda la vida eso es poca broma habrá que hacer un boxing aquí en directo habrá que hacer un boxing al menos tú con tu Series X y Javi y yo con nuestra Series X se pincha el canal se pone la cámara y se sacan las piezas ya veremos como lo montamos a nivel objetivo eso es venga en fin número 4 Baldur's Gate a este le va a gustar Baldur's Gate 3 que bueno es que juego tengo que decir que ha seguido jugando ha seguido jugando aparte de que ha seguido jugando chicos el otro día vi en no sé qué medio en vida extra creo una noticia me la pasó un amigo de que la partida no se mantiene en la la partida en Early Access no se mantiene en la versión final cuando salga Baldur's Gate y me cago en su leche o sea cuántas horas llevo yo ya eso y no drama pero que salió el otro día el titular y lo que pasa es que no la he visto no la he visto mucho por ahí la noticia extendida no sé si en el chat me pueden ayudar dice si va Dylan lo acabo de ver también 40 horas me ha durado la segunda vuelta Guillermo decidme en el chat si esto es así porque no lo he visto como en muchos medios pero creo que sí que la partida no se va a mantener y eso me parece dramático si es que yo solo ya llevo igual 30 horas y mi personaje me encanta la build que me he hecho y todo bueno ya le he dado y me voy a decir Javi que si esta información es reciente me parece una guarrada porque si esto se hubiera sabido de manera mucha gente se compra el Early claro y la gente se espera y el jabón reconectado no lo recomienda no me hagáis esto Larian en fin veremos me la está pasando de Mary Station ahora mismo a Chivas por el canal efectivamente me está pasando ese va Dylan en la noticia y ahí podéis ver las cosas como van y desde luego que sí yo yo de saberlo desde luego no juego al juego porque te encargaste tú de de esas impresiones pero me hubiera esperado la versión completa a ver es lo que dice una cosa es lo que dice Guillermo vale es verdad que no se mantiene porque tienen que hacer muchísimos reajustes tienen que ajustar los personajes tienen que ajustar combates os dije os acordáis en la review que había piquitos de dificultad que es como que hago aquí tienen que quitar books que hay unos cuantos sin duda Guillermo pero son muchas horas tío y que hemos pagado un dinero por el Leacen no es que nos haya costado 20 euritos entonces a mí no me gusta esa noticia desde luego pero bueno os digo una cosa es un juegazo y mira que ya sabéis que no soy súper súper de esto pero es como los antiguos es súper de rol de mesa las tiradas las probabilidades los los atributos las subidas de niveles eligiendo exactamente qué quieres qué clase qué raza qué por dónde llevo al personaje qué decisiones tomo que van a tener consecuencias muy en el largo plazo es una 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 salida del tiesto que le dice a Bioware ven para acá que te voy a enseñar a hacer pasamos a tres entramos ya al top tres vamos al tres dice Guillermo por cierto que esto se sabía bueno se sabía pero como que estaba ahí la confianza había que entrar en comunidades muy nicho para saber este asunto no ha habido transparencia fíjate que las noticias Guillermo son de hace un cinco días o sea no no ha habido una cosa de no es que lo llevan diciendo un año no ha habido mucho machaque con ese titular de ojo que el early haces tal pero bueno ya está que tampoco pasa nada que jugaremos a través del principio no pasa nada me hago otra clase me hago otra raza y lo vuelvo a disfrutar venga al tres enrique con su madre otro que no se baja con su maravilloso coche ni mira ni aunque lo intentemos también es cierto que lo de las las sesiones de vídeo que CD Projekt está llevando a cabo con el eso es hacen que siempre esté fresco el título y siempre tengamos pequeñas gotitas nuevas de información en este caso os comentaba yo durante este fin de semana que me parece que a nivel técnico lo más bestia que se ha visto ha sido justamente en esta última sesión de vídeo con esos coches en movimiento viendo además también el ray tracing con los reflejos con los charcos con toda esa iluminación y pinta muy bien se ve que te mueres se ve genial sí que es cierto lo que hablamos en el programa de que no sé exactamente qué está pasando con Cyberpunk que tenemos como las expectativas muy controladas y me da la sensación al final que CD Projekt Red con este título tiene las cosas también muy avanzadas y nos vamos a encontrar un juego mejor de lo que ahora mismo podamos esperar tal vez porque ahora mismo no pensamos demasiado en ello con todo de la nueva generación yo tengo tengo muchísimas ganas de Cyberpunk porque además la temática futurista Cyberpunk y tal me encanta es mi favorita pero no lo voy a seguramente voy a intentar no jugarle el lanzamiento y esperarme yo no sé cómo lo veis pero esperarme a que saquen el parche para jugarle a la Night Gen a tope en la Series X cuando lo saquen es que eso tendría que estar de lanzamiento ni The Flash Enrique este juego en el momento no yo estoy subido necesito otra vida cuando salga esto voy a estar empezando a matar vikingos todavía es decir sobre todo pensando que no es un título que ni de broma yo vaya a jugar dos veces prefiero jugarlo claro si mi PC me lo permitiera jugaría directamente con PC pero como no puede llegar a pese a que es buen PC no puede llegar a ese nivel prefiero jugarlo en consolas de nueva generación con la actualización pertinente y jugarlo bien así que yo estoy diciendo de ahí y para adelante van a sacar el parche en marzo así que el parche va a venir preparado para el tercer confinamiento vale tranquilo mucha gente mucha gente está con vosotros os tengo que decir en el charlo están diciendo que efectivamente se van a esperar se esperan al parche se esperan al parche yo lo entiendo pero joder ya veréis la que vamos a dar los que lo juguemos el día uno al final vais a caer va a ser candidato a goti esperemos los de los cruzados a tope con que salga super bien y comenta que que este fighter dice Manu no piensas en Cyberpan 2 yo he ido pensando desde que me acabé T-Low 2 y Shishima no no si yo entiendo que haya gente que lo tenga muy en mente lo que pasa que sí que es cierto que con toda la vorágine de cosas de nueva generación claro al final poseclipsa no es lo mismo que si fuera un año donde no aparecieran nuevas consolas seguramente la atención máxima estaría centrada ahora mismo en Cyberpan quiero destacar antes de que pases a Luno Enrique también bueno lo destaca el Monkey the Fair me dice Javi si te gustan los juegos de tiradas de dados dale al disco Elysium ya jugué el disco Elysium el año pasado yo en inglés por cierto la traducción está súper bien además creo que al final ese asunto que criticábamos un poco que era turbio que se hayan quedado con la traducción de unos fans tal y cual se ha resuelto bien les han pagado está todo en orden consejo briconsejo de la tarde casi a las 9 de la noche de un domingo jugada a Disco Elysium por Dios eso sí que es un juegazo también súper distinto es un juego que no se ha visto nunca así algo así y me parece que hay que jugarlo y esto me hace sacar mi Game Boy he visto que Disco Elysium tiene versión Game Boy eso está guay la gracia el meme tal bien por los que lo hayan hecho pero no se juega en un boy a Disco Elysium se juega en un ordenador no es muy exigente en requisitos y realmente es una pasada ahora bien habrá gente que esté esperando a la console edition que también es perfectamente viable y además yo creo que con Mando se va a jugar muy bien este juego también número 2 vamos vamos al número 2 Enrique ahí está ahí mis vikingos que ya se vienen los vikingos aquí bueno yo creo que ha sido el juego de la semana desde luego sobre todo por tanto por las diferentes previews que compañeros han sacado en los medios de comunicación como también por el hecho de que hemos constatado un upgrade a nivel técnico sobre todo comparando con los primeros vídeos que aparecieron de Assassin's Creed Valhalla vemos una mejora gráfica importante y yo creo que es de agradecer y de aplaudir porque en algún momento creo que todos pensamos que bueno este Assassin's Creed intergeneracional no llega a cumplir las expectativas de lo que uno esperaría nueva generación y yo creo que con esto último que hemos visto la cosa cambia sí 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 sin duda hay que decir que ya Odyssey se veía muy bien pero es que esto creo que le va a sacar bastante partido a las consolas especialmente el tratamiento de partículas en las distancias de dibujado importantísimas en Assassin's Creed y luego pues las impresiones que hemos ido leyendo y recibiendo estos días pues habla un juego bastante continuista no es no es un borrón y cuenta nueva tan fuerte como fue Origins que fue el otro que se tomó un año de barbecho ahí y que se paró y que tardó dos años respecto a Syndicate si no me equivoco pero no sé compañeros yo estoy a tope con Assassin's Creed yo estoy contentísimo contentísimo creo que todo lo que se está viendo es súper chulo es un buen juego para la nueva generación para mí como dice Manu es el juego de la semana creo que ha tenido buenos titulares va a correr a 4K 60 FPS en las dos consolas que eso está muy bien para el mundo de los que somos consoleros porque en PC ya dirán pero bueno creo que la historia de Eibor va a ser súper interesante y luego he visto también un personaje perdón personaje un juego súper rolero pero súper rolero en el sentido que tienes que construir tú las casas a los personajes que te vas encontrando por ahí ayudarles para que ellos luego te ayuden a ti el sistema de progresión sí que me decepciona un poco porque es en tres árboles y viene siendo un poco lo de siempre así como con constelaciones y tal ahora pero viene siendo un poco lo de siempre los temas de habilidades pero creo que hay importante también hay luteo y todo eso como siempre y rarezas de las armas y todo como últimamente pero hay menos si os acordáis en Odyssey and Origins cada 10 minutos cambiabas de arma y de equipo entero porque entraba una mejor una mejor una mejor y ahora eso lo han medido un poco como que va a haber menos pero más distinta no lo mismo llevar un archa que un arco que una espada que tal y cual cuando lo veis chicos no pensáis que es mira así se vería The Witcher que si se sacara ahora mismo sí tienes el punto tienes el punto el rollo europeo además centroeuropeo sí 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 por cierto muchas gracias a Pactor36 por la suscripción ese que deseas que el número 1 sea el God of War vamos a ver si podemos satisfacer tus deseos no sé yo pero bueno yo ahora tengo Assassin tengo muchísimas ganas porque Odyssey de hecho anécdota personal no voy a ir a España en Navidad seguramente y ya le he pedido a mi madre que me envíe un paquete de ayuda humanitaria con chorizo jamón y todos los productos necesarios como buen español y le voy a decir que me meta el Odyssey de One porque los quiero seguir jugando así que este va a caer de lanzamiento y me estoy hasta pensando pillarme también el Watch Dogs que está un poquito tapadillo ahí no sé si será premeditado que no se esté sabiendo mucho el juego o ha habido gameplay también se ha jugado también en Watch Dogs Legend pero sí que es verdad lo que dice Enrique no se está sintiendo jolín sale la semana que viene sí la semana que viene creo o la siguiente y sí está la cosa todavía un poco callada con Watch Dogs Legend yo espero que sea coñero y eso que sea un juego desenfadado pero que no se pase de eso y al final sea un poco anodino por cierto tiene una historia muy potente que contar aunque ya sabemos que Ubisoft no se va a meter en refriegas políticas ni se va a mojar políticamente en ningún momento del juego vais a escuchar que el Brexit está mal es lo que queremos escuchar bueno no sabría que decirte Javi porque Ubisoft en ciertos puntos tiene esas salidas de Tiesto en el buen sentido muy polite Manu no se la juega bueno ya veremos y yo creo que a lo mejor nos sorprende ese aspecto por cierto en el chat estaba comentando que si habrá algo de mitología nórdica o los habrá matado todos Kratos bueno vamos a esperar a eso de Kratos a una segunda o tercera parte tal vez a ver a ver qué ocurre con eso pero lo curioso de Assassin's Creed es que en un primer momento se habló sobre todo en comparación a tanto Odyssey como Origins que se iban a desprender un poquito de usar la mitología y de cara a poder construir ciertas misiones o ciertas armas y demás pero hemos visto todo lo contrario que sí que van a estar presentes así que es posible que veamos más que alguna otra cosa y Enrique ya son las 9 ya nos hemos pasado un poquito más de tiempo y fijaos que nunca cumplimos nuestras promesas habrá que ver cuál es el número 1 del ranking de esta semana ¿Subo? ¿Sube? Vayamos todos al infierno bueno, bueno, bueno ahí tenemos madre mía con Aves 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 en primera posición repitiendo además otra semana bueno, otra semana y hay que pensar que la semana pasada no hubo ranking con lo que tiene todavía más mérito repetir de todo eso yo creo que todos estáis muy como estoy ahora mismo yo probando una y otra vez o al menos dejando pasar unos días por en medio yo estoy ahora mismo justo he llegado hasta Teseo que es hasta el jefe del tercer mundo y tengo ganas de volver a empezar de intentar hacer una build que me acompañe para llegar fácilmente ahí con la máxima vida posible y poder cargármelo ya me han dicho que es muy complicado que el cabrón se las trae pero bueno intentaremos ir entrenando cada vez para llegar con mejores condiciones y con más confianza para poder salir del infierno que al final acaba siendo el objetivo de este Hades no me extraña yo os decía antes fuera de micro que va a ser uno de los juegos del año pero sin ningún tipo de duda que hay que darle hay que darle un tiento para realmente ver de qué se trata este Hades no es un roguelike más es un roguelike que sortea muy bien el cansancio que te puede llegar a provocar cada una de las runs perdón por la terminología pero es la que se suele usar en este tipo de juegos y lo hace muy bien y lo hace de manera sorprendente cuando menos te lo esperas así que no me extraña que esté una semana más ahí y me parece que puede estar puede estar en el top 5 bastantes más rankings de reconectados yo solo voy a decir que muy bien Hades muy bien la review que nos hizo Enrique la que nos ha afectado continuamente y todo pero para mí Spelunky 2 superior a Hades hasta ahí madre mía bueno estás en tu casa ya estás en tu casa en el streaming cierro la cámara y Decel por encima de ambos también lo digo el año pasado te lo compro en absoluto te lo compro en absoluto por cierto muchas gracias a Jean Antonio por la suscripción a Prime tienes que darle Javi tienes que darle más aún y verás a lo que me refiero pero no es no es un juego que con dos horitas te hagas una idea de él necesitas bastantes más y porque ahí está la sorpresa justamente ¿sabes qué pasa? que me chapa un poco la parte visual novel esta con los dioses cachondos ahí guapísimos y guapísimas todas y es como vamos al turrón que yo un Robelite lo concibo sin visual novel pues tiene su parte gracia el hecho de que te dé un respiro porque después de estar a lo mejor una horita intentando salir del inframundo que te maten y pues oye pues está guay los comentarios que te puede hacer Hades o que te puede hacer Morfeo o Aquiles que están por ahí y te digan oye tío que pasa esto o pasa esto otro y sobre todo como de alguna manera te hacen ellos son partícipes también de lo que has hecho en el anterior rango entonces son cosas que se agradecen así que ya digo desde aquí es uno de los títulos que más recomiendo sobre todo jugarlo en Switch yo os lo dije en el podcast estaba la opción de adquirirlo de manera más barata no sé si todavía está aquella promoción en la Epic Games Store en general vale 5 euros menos en la Epic Games Store y además eso es si tenéis un bono de esos de 10 euros no sé si todavía está con Rocket League no sé bueno pues os sale a 10 euros simplemente en la Switch son 25 pavazos de Manu da igual da igual se disfruta uno de los juegos de año es uno de los juegos de año se disfruta de lujo el hecho de tienes un rato muerto estás en el autobús estás en el metro simplemente estás en el sofá y te aparece enchufar la tele da igual o irte al PC te coge la Switch bueno lanzamos encuestita Enrique mientras hablamos y ojo todo el mundo al chat que viene la encuesta para que decidáis vuestro juego de la semana yo para cada uno de nosotros yo voy diciendo ya para mí ha tenido bastante protagonismo por favor para mí también y por cierto mientras la gente vota que tenemos Enrique ¿cuántos minutos aproximadamente? 5 5 5 5 minutitos de votación me parece interesante lo que dice Emoki Defer que te cancelemos Javi es un término muy usado ya lo sabes tú bien últimamente así que vamos a aplicar la cancelación en este streaming y comenta Trancos que él también es muy de Dead Cells aquí está aquí está contigo y muy interesante la pregunta de Santiman45 porque esto apareció después de que sacáramos el podcast de esta semana y es que pensamos de la interfaz de Playstation 5 y voy a responder yo primero lo que pienso es que de repente simplemente con el vídeo mostrado la percepción que tengo de Playstation 5 es muchísimo mejor pero muchísimo mejor que la que tenía hace una semana justo por lo que os he dicho durante la retransmisión porque me da la sensación que los que mandan no están sabiendo comunicar bien lo que es la consola no saben lo que tienen entre manos ya sabes este cambio de dirección que se produjo en diferentes divisiones muy importantes de Playstation a nivel de todo el mundo me parece que no saben exactamente cómo va la comunicación de este tipo de cosas ellos tenían planificados que esta semana tenía que salir la interfaz y esta semana ha salido la interfaz pero al verlo tengo la confianza de que quien está detrás de la arquitectura de la consola y de los servicios que tiene que ofrecer sabe lo que se hace y desde luego es una interfaz adaptada me parece a las necesidades que podemos tener como jugadores y sobre todo la estética que impera hoy en día yo lo he dicho muchas veces no me gusta en absoluto la interfaz de Xbox One que es muy parecida a la que va a tener Series X ni tampoco me gusta la manera en la que Electronic Arts estructura sus juegos en el menú principal y de ejemplo los cuadrados eso grande a mi tampoco me hace mucha gracia claro y pongo estos ejemplos porque son primos hermanos de manejo de interfaz y me parece que es muy fresca me parece que tiene funcionalidades muy chulas me parece que incluso funcionalidades que Microsoft de una manera muy inteligente le puso nombre como el Quick Resume me hace mucha gracia porque es que Manu lo gracioso de esto es que PlayStation tiene las mismas funcionalidades que Xbox pero no se entera nadie porque no las dice ahí está y justo esto iba es que ves también el Quick Resume en esta interfaz en la presentación del vídeo y es algo que PlayStation no ha vendido en absoluto incluso lo del Game Boost la funcionalidad para que los juegos mejoren también es algo que nosotros comentamos que ya se había filtrado que en el código fuente de la web ya estaba desde hace unos meses que se había descubierto que eso estaba pero se anunció hace una semana y es algo que Microsoft lleva ya recordando y reforzando desde hace un montón de tiempo por eso digo que perdona Manu te voy a interrumpir perdona quedan solo dos minutos de encuesta chicos estoy viendo que ni siquiera la mitad hay más de 80 personas aquí y solo tenemos como 30 y pico votos abrid chat arriba la tenéis ya sabéis y ahí es donde podéis votar vuestros juegos de la semana así es un poquito más temprático todo sí perdona que te haya interrumpido y gracias también Rafaeloro80 por tu suscripción ya sabes que entras en el sorteo también que por cierto tengo que ir preparándolo ya todo porque habrá que sacar ganador ahora es un suscriptor es un suscriptor que viene a vernos cuando estuvimos en Sevilla haciendo un podcast en directo que me acuerdo de ti por cierto y me acuerdo de ti y muchísimas gracias por seguirnos aquí en Twitch y bueno lo que dice Javi votad los que podáis que en principio deberíais de poder absolutamente todos tanto en el móvil como en la tablet como en ordenador y va ganando chicos de una manera bastante rotunda Valhalla me alegro por ello además porque creo que esta semana ha sido suya vale que Hades nos encanta que Ciberpan va a seguir calentito hasta el final de los días hasta que salga y después ya veremos si colea todavía tres semanas más de lo que lo va a votar todo el mundo Valdurre 3 la verdad es que esta va la semana competía pero yo creo que ha sido así Valhalla esta semana es la tuya me parece justo está cantadísimo no no está claro que en la semana de Valhalla pues las previos que han salido en el gráfico que se está viendo que el juego tiene ya de última y va a ser uno de los títulos del trimestre no te digo que sea aspirante a GOTY porque tienes ahí Alex tienes ahí The Last of Us tienes ahí Cyberpunk pero yo creo que los cinco mejores juegos del año muy probablemente que esté hay mucho cachondeo con el logo y el logo el gran ausente y de hecho a mí me sorprendió también en parte para bien porque había que dejarlo descansar que de repente de ser de los más votados ni tan siquiera ni tan siquiera estar cerca el ranking reconectado es así si no hay y si no me calientas con determinados titulares con determinados gameplays con determinadas cosas pues te saco de lista ya cuando Playstation decida que God of War Ragnarok o como se llame o 2 o lo que hagan pum ahí tienes otra noticia pues ya verás tú como haces porque ya sabemos que mucha gente está esperando mucho este juego igual que otros tantos fue igual con Microsoft con Fable mismo o Hogwarts Legacy no ha estado hoy tampoco aquí ¿por qué? porque se ha silenciado esto es lo bonito de venir aquí al ranking que por cierto amigos Patreons ya sabéis ahora la semana que viene cuando votéis cogeros ese mail darle a que sí a que os lo envíen con vuestras votaciones así podéis ver un poco como ha quedado la cosa Enrique encuesta terminada ganador oficial Assassin's Creed Valhalla segunda posición para Cyberpunk 2077 Alex se queda el tercero y ahora hay empate entre Baldur's Gate y Demon's Souls pero el empate que lo arregle Manu No el empate se arregla de una manera muy sencilla y es que en caso de empate prevalece el orden que los patrones habían establecido con su votación así que Baldur's Gate queda en cuarta posición y Demon's Souls queda en quinta posición Me parece justo me gusta como ha quedado esta semana la cosa creo que yo lo hubiera hecho igual si lo estuviera que ordenar uno al cinco A mí me parece que está la hat ya con Cyberpunk 2077 porque lleva ya no sé cuántas semanas en posición número 2 o en posición número 1 No baja no hay manera de que baje Yo fijaos lo que os digo que creo que se va a quedar ahí hasta Navidad Es que Manu lo que decías tú con los Night City Wire estos con los streamers que están haciendo todos los jueves o los viernes nos están dando pildorazos lo que se ha visto ahora de los vehículos en la leche también Es que el juego hay mucha esperanza pero también está cruzado por la nueva generación está siendo rara estos últimos días pre-Ciberpunk y yo ya sabéis que no soy muy CD Projekt que tengo algunas dudas y que el crunch me cago en él o sea que no estoy como abrazando ya el Cyberpunk sino que veremos yo me he metido un poquito ahí en calma también en parte porque voy a hacer igual que Enrique de las 6 te vas a encargar tú del tirón porque ya tenemos ahí súper cuanto antes esto como va a ser Manu hace Assassin's Creed ahora te vas a hacer Cyberpunk ¿y tú haces Gears 5? De medio no, de medio lo voy a hacer yo en diciembre pero para el lanzamiento para el lanzamiento venga hago yo el Warstocks no porque tendría que hacerlo en Play 4 mierda bueno, bueno, bueno íbamos viendo el caso sobre Assassin's Creed insisto me parece muy bien y me parece guay que quede en primera posición yo también lo hubiera votado como primer juego de esta semana pero voy a tener una pequeñita duda y es que las diferentes previews que he ido leyendo esta semana sobre todo he prestado atención a la de Borja Ruete en Mary Station y me deja un poquito de duda y me baja un poquito el hype el hecho de que parece extremadamente continuista con respecto a Odyssey así que así que vamos a ver al menos ya digo en el aspecto técnico no tenemos muchas dudas al respecto si os acordáis Black Flag era un título internacional pero así todo se veía muy muy bien en Playstation 4 y Xbox One en este caso yo creo que en comparación va un pasito más allá sobre todo después de lo que hemos visto durante este último tráiler y de repente yo creo sobre todo desde el punto de vista de Series X me parece que si tuvieramos que recomendar una combinación es Series X con Valhalla del tirón si del tirón yo ahí estoy a tope también y luego cuando salga de Medium si sale bien pues a por él también porque es el único juego que no está en el Game Pass además Valhalla porque todos los que además salen casi que están todos y además todas esas actualizaciones que van a tener Gears Sea of Thieves Forza en fin todo eso va a estar todo en Game Pass por cierto Enrique por ahí comentan que con el gorrito y tal te pareces a Sesfabregas y estoy de acuerdo no es la primera vez que me dicen lo de CS que ya es menos pobre ojalá tener su dinero pero comentan también que no vais a dar abasto no os olvidéis del Demon el Demon eso está tan cerrado lo de Play 5 lo repartimos otro yo paso a Play 5 si Enrique se hubiera pillado Play 5 yo creo que hubiera habido un poquito de lucha porque Enrique también es muy fan de los Souls pero en este caso como me ha dejado vía libre así que perfectísimo me lo quedo yo y haremos análisis y haremos streamings y haremos cositas con ese Demon dice también muy bien Guillermo acordaros del sistema de suscripción de Ubisoft que en PC Watch Dogs Legion y Assassin's Creed Valhalla están si eres de Newplay Pro este Premium no me acuerdo como se llama ya son tantos servicios de suscripción pero es muy rica también la situación sí sí ya hemos muy bien apuntado vale pues lo tenemos así queda el ranking esta semana no sé si lo podemos visualizar así queda hasta el domingo que viene donde nuestros Patreons volverán a elegir un Top 15 bueno hasta el domingo que viene no así queda hasta que nuestros Patreons vuelvan a elegir un Top 15 pero juego más importante de la semana para para reconectados Assassin's Creed Valhalla efectivamente son rico las posiciones y bueno pues seguido de los otros que parece ser que no se mueve mucho un detalle Javi que comenta Pactor muy bien y por eso yo lo puse para votar durante esta semana es NBA 2K21 dice que es el que más nueva generación parece y no lo sé que más pero desde luego pinta brutal creo que eres buenísimo también con esa canción estos juegos siempre son benchmark técnico pero muy bien en NBA volviendo volviendo a entrenar generación diciendo aquí estoy yo porque ya la generación pasada ya lo hizo se veía la NBA de entonces el 2K13 o 2K14 por cierto Javi perdona que te interrumpa pero hay una cosa que está diciendo DevilDennis85 que es cierto dice hay sorteito hoy había sorteito hoy claro aquí tenemos un Star Wars Squadrons para uno de vosotros DevilDennis85 yo cuando me digáis compañeros activo esto lo voy a activar ya todo vale perfectamente y ya sabéis amigos Patreon os habéis tenido una papeleta automáticamente todos los que estáis suscritos a este canal de Twitch habéis participado también si habéis comentado en el chat porque ahí han entrado vuestros nicks y os recomendamos os pedimos os sugerimos que os suscribáis al canal de Twitch porque aquí va a haber más sorteos aquí va a haber más streaming si a nosotros nos ayuda un montón a poder comprar los juegos efectivamente y haceroslos llegar hasta vuestra casa y que así podáis jugar así que el ganador del Star Wars Squadrons de hoy es Alagar7101 enhorabuena amigo, amiga quien seas veo que ha sido esta vez a través de de Twitch es un nick que está aquí en Twitch así que te escribimos un mensaje privado un susurro de estos pendiente por favor a tus mensajes privados de Twitch que ahí nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar al juego gracias a todos los que habéis estado me ha encantado la tarde de hoy tenía ya ganas chicos de que volviera al ranking y creo que lo hemos pasado muy bien como siempre y bueno pues aquí un ratito hablando con vosotros compañeros y sobre todo con la gente en el chat y con todos esos amigos que cada vez hacen una familia mucho más grande enhorabuena al ganador y enhorabuena a todos por vuestras votaciones y por lo bien que se ha quedado el ranking tan bonito esta semana eso es ya sabéis que la semana que viene volveremos a tener un ranking de reconectados vamos a ver si la actualidad nos brinda que podamos ofreceros más juegos a los que votar y sobre todo que cambien un poquito las votaciones porque al final entiendo que si no se producen novedades la gente al final vota más o menos lo mismo en este caso sí que esa semana de descanso yo creo que ha venido muy bien tanto a nosotros como a los patrones para que refresquen un poquito o reordenen sus prioridades de esa manera ha resultado aquí un ranking más particular el que veníamos teniendo en las últimas semanas y a ver qué pasa chicos yo encantadísimo de estar aquí una semana más con vosotros en este stream y ya os iremos por cierto anunciando cuáles son los planes para el próximo mes el mes de noviembre el mes de las nuevas consolas que ya os digo que va a ser un mes de muchos tweets de mucho texto quiero decir de muchas consolas y de mostraros muchísimos juegos así que muchísimas gracias el domingo que viene chicos reconectados VIP además de aquí el ranking reconectados o sea que el domingo que viene estaremos un ratito más hablaremos con los patreons también yo ya me voy poniendo en marcha compañeros con el trabajo de buscar a los portavoces que vayan a venir los temas que se quieren tratar y todo eso y gracias a todos familia los que estáis en patreon.com barra reconectados ayudándonos participando en estos sorteos participando en decisiones mandándonos preguntas para Jorge Cano esta semana pasada en fin todo lo que hacéis siempre además de en el canal de ofertas de reconectados y todas las cosas que nos hacen sentirnos más juntos a todos así que nada Enrique cuando tú quieras despedite tú también la semana que viene nos vemos otra vez con ranking completito junto con el con el beat con los patrones y a ver si Microsoft compra alguna otra compañía para que podamos hacer otro directo de estos así en plan sorpresa en algún momento que pase otro megatón venga necesitamos otro megatón streamings de esos que luego veía todo el mundo además en todas partes de internet así que chicos chat me gustaría que despidierais el stream con spameando a jabotelnomo esperemos que este meme ya vale también no 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 es el mejor meme del canal así que por favor spamead a jabotelnomo y nada y muchísimas gracias que momento llegó esa foto la mejor foto por favor o sea cometiste un error tremendo al ponerla en nuestro chat privado de de whatsapp y al final y no hay colores es que es el mejor es el mejor emoji que hay así que nada chicos ya sabéis este jueves volvéis a tener podcast de reconectados y el domingo que viene a las 8 una cita más con nosotros en ranking de reconectados un saludo y muchísimas gracias hasta luego un saludo un saludo